A mí, yo llegué a esta casa más o menos, ya voy para los tres años, que la señora Oliva me agarró ahí en la calle, yo iba caminando para Colinas, porque ahí me quedaba mi puesto de tacos favorito, yo ya conozco muy bien a Don Toño, me dejaba ahí la carnaz, el huesito y todo, y que me agarra esta vieja, que es de las que adoptan, que adoptan o compres, y yo le decía, no, déjame en paz, no, me fue, me persiguió por todos a popa, no, que te voy a salvar perrito, y dije, bueno, vamos bien, igual y si me compra de las croquetas esas del Diamond, del Pepco, no hombre, pinche vieja coda, van a decir ustedes, limosnero con garrote, no, yo estaba bien, yo ya me sabía alimentar en la calle, a mí las garrapatas no me hacían daño, y esta vieja quitándome las garrapatas, y para comprarme pura purina, luego el niño pues tira el huevito y yo me lo como, a veces, pero bien pocas veces que me trepo tantito hacia la mesa, y ella me está gritando, ya me quieres hacer de este pinche perro, le digo, y quién te dijo que me agarraras, pinche perra, tú, pero ella no me escucha, ella escucha, wow, 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 entonces yo lo que estoy buscando es quién me pueda apoyar, ando buscando un traductor de perros, para decirle que ya me dejé libre, que ya, que me abra la puerta, porque en que no se salga el perro, abre el pinche portón, y ahí me tiene, la Mari me está agarrando cada rato, Mari, agárralo que se va a salir el pinche perro, ahí me están agarrando el cuello, ahorita no traigo mi placa, porque, porque se me pegaron pulgas, de las ardillas de aquí, eso sí, fíjate que eso sí le agradezco a la señora, ahí tiene un jardín muy bonito, pero pues si hay alguien que te contacte con alguna sociedad protectora de animales, traductores, para decirle hasta, a doña Oliva, que me deje, que no